Es muy duro, es muy duro porque además la única luz que tengo en el camino es la de un trasplante. Y veo con un poco de tristeza que nosotros los mexicanos no tenemos cultura de trasplante, no tenemos cultura de donación. Ella es Sofía Hernández Reséndiz, el pasado 5 de agosto cumplió 52 años y hace 5 fue diagnosticada con síndrome de Sjogren, una enfermedad autoinmune que ataca a diferentes partes del cuerpo y aunque aún se desconocen las causas, eligió hacerlo con sus pulmones. Yo tuve una hermana que murió antes que yo naciera y ella ya nació con un problema pulmonar y murió a los 3 años. Mi mamá se le presentó a los 80 y murió 6 meses después. Y en el caso de mi mamá, pues lo asociaron a artritis reumatoide y en mi caso al síndrome de Sjogren. Yo creo que mi enfermedad siempre estuvo presente, yo siempre fui una persona muy pequeña y muy delgada, sin embargo nunca pude hacer ejercicio vigoroso. Entonces es probable que yo lo haya tenido desde niña y lo haya ido desarrollando lentamente. El Sjogren es una enfermedad autoinmune, una, una de las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes, pues bueno, cada vez se van descubriendo más, cada vez se van investigando o se van conociendo más. Afectan más o menos al 10% de la población mundial, más o menos. Y de ese 10%, aproximadamente el 10% afecta los pulmones. Afecta los pulmones. No se sabe por qué prefiere la enfermedad a veces los riñones, a veces la piel, a veces los nervios, la mielina de los nervios, la vaina que envuelve los nervios. Pero en el caso de ella y de otros pacientes, pues ha sido los pulmones. Específicamente esa pared a la que me he referido previamente, que se llama intersticio. Son cicatrices, pero imaginaos, esa pared tan delgada, esa pared tan delgada, tan fina, con el que se hace el intercambio gaseoso, se cicatriza. Entonces eso es imposible respirar así, es muy complejo. Y no hay otra cosa, bueno, cualquier, eso tiene un impacto en la calidad de vida notable. Se busca que haya un donador multiorgánico, alguien que haya tenido desgraciadamente muerte cerebral y que previamente haya accedido a donar sus órganos y que tengan ciertos requisitos en cuanto a tamaño y oxigenación para ser disponible para Sofía. Tenemos limitación porque la cultura de donación de órganos en nuestro país, la verdad es que yo siento que está muy limitada. Yo agradezco y celebro la oportunidad de dirigirme a la gente, al público, a vosotros, que no tenemos cultura de donación de órganos. Pues hay mucha limitación al momento de donar los órganos. Y al contrario, si pensamos en ser solidarios, si pensamos en ayudar a nuestro prójimo, pues una de las formas es estimulando la donación de órganos. Ya hemos tenido pacientes que previamente han donado a aceptar los órganos, pero la familia, por algo de razón, ha dicho no. Yo quiero que mi familiar, aunque tenga muerte cerebral, se vaya completo. Entonces, eso limita la donación de órganos. En otras partes no sucede lo mismo. Si no llegan esos pulmones, pues lamentablemente Sofía perdería su vida y sería muy lamentable para sus seres queridos. Una persona muy valiosa para México, como lo somos todos. Sofía siempre ha tenido claro que la donación de órganos es un regalo de vida para quienes más lo necesitan. Y ella se ha inscrito como voluntaria, aunque dice, solo podría donar sus córneas. Yo respeto la parte religiosa. Yo, de hecho, soy católica. Sin embargo, yo pienso que... Y nada me llevo, ¿no? Y nada me sirve cuando ya me voy. Y entonces, en mi caso, pues yo soy donadora. En mi... Licencia lo dice. Y también me subí al cenatra como para poder donar, que de hecho yo no puedo donar quizá más que mis córneas. Pero lo que se pueda donar, en mi caso, yo lo donaría 100%. Consciente de los problemas de salud que acarrea su condición, lamenta ahora estar imposibilitada para hacer algunas de las actividades más básicas, como tender la cama, bañarse o levantarse para abrir la puerta, porque dice que llegaría desmayada. Sin embargo, no se da por vencida. He encontrado la forma de ser resiliente, de adaptarme a estas nuevas condiciones. Que antes yo podía ser independiente, ahora no. Ahora necesito ayuda. Ahora espero. Y así, así agarramos el día a día, un día a la vez, como los alcohólicos. Gracias. Gracias. Gracias.